El rock respira y vive en cada rincón del mundo. Para saber qué pasó, escuchá ahora las noticias de la semana. El Arte Infernal Radio. Y vamos a arrancar con los datos curiosos. Bueno, estamos ya en el tercer bloque del programa de hoy. Acá tengo uno que es... En el 2008, un blogger llamado Kevin Kerr filtró nueve canciones del disco Chinese Democracy. Ajá, pero qué bonito, eso no se hace. No, no, es muy mal hecho. ¿Y qué pasó? Recibió una visita del FBI. Ah, qué interesante. Sí, sí, según dijo, dos agentes del estilo de Mulder y Scully lo estudiaron cuestionando durante 15 minutos en su lugar de trabajo. El tipo fue a almorzar, volvió y en el lobby tenía a esta gente del FBI. Sí. Y, bueno, él admitió que sí, que las subió, dijo que las recibió a una fuente anónima. Bueno, se hizo cargo de lo que hizo. Sí, sí, por lo menos dijo, sí, 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 sí. Me mandé la cagada. Bueno, y luego...